La marca Tugasa comienza una nueva etapa tras los profundos cambios estructurales que ha experimentado en los últimos cuatro años. Los nueve hoteles que conforman la red se encuentran diseminados por la zona de la Sierra, la Janda y el campo de Gibraltar. Su nueva y mejorada difusión, gracias a esta unión del gremio, supondrá una nueva creación de empleo duradero y de calidad. Una cadena renovada que complementa la oferta hotelera en pequeños municipios y que posibilita que el público acuda a ellos no solo para visitarlos, sino para quedarse y dinamizar su economía. También está previsto modernizar los propios alojamientos y sus instalaciones para hacerlos más competitivos dentro de un plan de turismo de calidad y sostenible. Además hemos querido ligar este relanzamiento no solo a una nueva imagen, no solo a lo que supone un plan de modernización y adecuación de todos y cada uno de las instalaciones hoteleras, como digo nueve en total, sino que además para nosotros era muy importante que fuera ligado con un plan de sostenibilidad y por tanto mantenimiento y garantía de futuro a todos estos hoteles para que permitiera, como digo, ser siendo importantes joyas para el turismo en la provincia de Cádiz. Como en anteriores declaraciones, Irene García insiste en extender el turismo de Cádiz a todo el año y recalca la recompensa que se está obteniendo al esfuerzo que ha supuesto este plan para empresarios y gobiernos municipales. Está en marcha también la construcción de una nueva web que mejorará la información y agilizará la contratación de reservas con contenidos audiovisuales de calidad, reseñas y aplicaciones para los usuarios. En febrero, además, comenzará en los medios una campaña de promoción de los nueve hoteles que componen esta renovada red hotelera.